Madre mía, Stratus, el centornito para mi Si, yo que me iba a pillar Hijo puta, yo que me iba a pillar el nuevo El sultán Ah si, pues yo aquí no lo tengo, ah no, si que lo tengo Madre mía que no lo tiene, dice Pero mira, me ha cambiado por un T20, sin T20 Pero T20, sabes que En la play tengo un centorno distinto a este Ah si, 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 si Interesante Y me gusta más el nuevo, te lo digo Madre mía tío, como Como echas ahí de lado a tu Gran amigo, Madre mía, como se Ve el coche en 60 FPS Si, eh, como se Polan estos misiles que tengo ahora mismo Para el flow, aaaah Adiós, esto, esto es Un duelo, eh, si, 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 mira, mira Un test de velocidad, flow No, ay No, vete a tomar Por saco, soy Tú épico, ahora parezco a tomar Por saco, chaval, que dices Tío, al principio de la renta Hostia puta, que bien, oye Misiles para atrás, tranquilo Tranquilo, que aquí está tu colega Para esperar Alguien mataré Y para tirarte C4 Eh, porque he comprado toda la munición Y no tengo ni siquiera C4s, ni minas, ni nada ¿Qué, Timo? ¿Qué haces? Pero, ¿qué haces, hijoputa? Si, te has reventado C4s y no has muerto Madre mía, yo estoy aquí dando vueltas sin DJ O sea, has hecho, has hecho toda la cerda O has sido mi imaginación No, 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 no he hecho ninguna cerda No me lo puedo creer Si, ves lo que me ha pasado No, no, si, es que la cosa es que te estaba mirando Para tirarte unos misiles y te he visto Lo has visto, ¿no? Sí Ha sido muy triste Está grabado, no te preocupes Amigo Ha sido muy triste, eh Eh, que no lo has visto, eh Soy tú, épico Esquivando misiles Se te ha levantado hasta el morro del coche A ver Uy No, me quedan, no me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan Pero si te he hinchado y no le he dado Vamos Sí, señor Sí, señor 3-1, eh De nada, hombre Y lo más que te vea, chaval O sea, te voy a hinchar Aquí te voy a hinchar, chaval Ah, sí, eh Sí, eh Cómo lo veo, eh Cómo me estás hinchando Hijo de Me he quedado contra una parola, pide Es que te veo Es que te estoy viendo todo el rato A ver, ahí Sí, casi, eh Yo Tengo cerca, eh Sí, señor Madre mía, tío Qué lamentable Lo estoy llevando a la hostia Qué lamentable espectáculo que estoy viendo por ahí Tranquilo Yo te lo arreglo Vale, vale Arréglemelo usted A ver ¿Dónde estás? Muy lejos de ti No, muy lejos no Estás aquí ¡Oh, oh, 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 no! Espérate, que sigo ¿Qué coño ha pasado ahí? Y se lo veo al revés Parecen una tortuga al revés Tío, esto no vale ¡Ja, ja, ja! Toto de puta ¡Ja, ja, ja! ¿Qué poños ha pasado ahí, tío? Es decir, yo he volado y tú estabas al revés Sí, sí, porque me has hecho dar la vuelta ¡Hijo de puta! Vamos, he subido de nivel de la criba supervisor De nada, eh Por ayudarte a subir de nivel, eh A supervisor Vale, venga, te voy a esperar Voy a ser buen, tío Te voy a esperar Venga, no te voy a matar muchas veces más Pues yo sí ¿Por qué? Y encima pregunta por qué, ¿sabes? A ver Sí, 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 sí Claro que sí, claro que sí, campeón Vale, vale, vale Tengo que dar la vuelta aquí ¡Vuelta dos de tres! ¡Que son tres vueltas! ¡Tócate el culo! ¡Estratus, estratus, estratus, estratus! Y no muere ¡Que te jodan! ¡Hijo de puta! O sea, que no tengo que dar yo la vuelta ¿Dónde vas? Iba a marcha atrás Sí, ahora estás solo Granada, 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 granada Te han pasado, eh ¡Uf! ¡Estratus! ¡Estratus, no te la juegues, eh! ¡No te la juegues, no te la juegues, no te la juegues! ¡Dios! ¡Y no muere! ¡Vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡No! ¡Era una muerte anunciada! ¡Obritar anunciada! ¡Joder, qué asco! A ver ¡Venga, un looping ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Has puesto minas? ¡Madre mía, qué cerdo que soy! Yo no tengo minas No, cómprate, eh No, no, es que he comprado toda la munición al principio Y no me han dado nada No sé qué ha pasado ¿Qué dices? ¿En serio, sí? La gente lo ha visto, eh ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Y lo hago otra vez el looping! ¡Venga, que no me ha gustado una vez! ¡Venga, pocos! ¡Toma! ¡Gracias, hombre! ¡Hijo de puta! Y no muere, tío ¡En serio! ¡Hijaos de puta suerte, tío! ¡Que no es normal! Yo con los misiles soy mucho mejor que tú con los C4 Te lo puedo asegurar, eh Eh, no ¿Quieres que yo vaya al C4? ¡No, no, no, no! Bueno, si quieres, sí Cada uno con su handicap Vale, vale, vale ¡Joder, si nada más aparecen me los tiras, puta perra! ¡Yo me espero en las esquinas! ¡Ah, cómo te gusta estar en las esquinas! ¡No, sabes, tú bien! ¡Hijo de puta! ¿Estás ensañándote con strats? ¿Qué? No te digo nada, eh A ver ¡Jajaja! Casi lo saco De la pista ¡Ven aquí! ¡Ven con rasgobarde! ¡No! ¿Dónde estás? Muy lejos de ti No, 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 tú estás tan lejos ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Puy! ¡Casi! ¡No! ¡Me he comido de él! No, que estés una tortuga ya una Espérate, 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 espérate Espérate que me, que me, que me de ley Y pone una mina Madre No ibas a ir a C4 Granuja Sí, pero me he equivocado ¿Quieres que vaya a C4? Yo voy a C4 Sí, a C4 es que atinas menos Pero no me tapes el camino ¡Hobre! ¡No! Y si quieres también he innovado a una versión nueva de mí ¿Ah, sí? Sí ¿Alcanza autor? Si todo mi versión Sí, pero no nos aciertas Madre mía, tú tampoco, ¿eh? Es que esto parece que está recto, pero no No A ver ¡Madre mía! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Qué herra eres! Te diría que había visto mi cámara Un poco más y te vas a Japón A ver, ¿dónde estás? No estoy Toma, toma Corre, corre, huye, huye Que te lo está tirando Estaba tirando marcha atrás No te veías escapatoria ahí, ¿eh? There's no escape Hmm, me gusta ¿Vale? Estratus Low Tengo misildes En... ¡Oh, por fin has acertado uno! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Dónde estás? ¡Y, señor do! ¡Señor do! ¡Señor do! El hijo del ñordo ¿Sí, no? No Vale, vale, vale Me estás esperando ahí Con lo cual Tienes que poner un montón de mina Ah, vale, la he visto Genial Genial, hombre, genial Genial, genial ¡Qué guay, eh! ¡Qué guay, eh! Tengo que ir un marcador que no me gusta ¡Qué guachi, pirulachi! ¡Qué bien! Oye Oye, ¿te quedan más? ¡Pum! A ver, ¿cuántos me quedan? ¡Seis! Lo digo por no ir pasando y eso A ver Siguiente parada Siguiente parada Jamaica Siguiente parada Pepa Venga, tío No me voy a ir ni el punto Venga, vale Ahora me toca arrepentirlo todo Siguiente parada Flow Espérate Que llegue por lo menos Y pille el punto Trozo de mierda Así de gratis ¿El coche? Hostia, chaval Te he visto buggeado ¿Qué? ¡Voy más rápido que el misil! ¡Fíralo! ¡No! ¡Venga! 10-10 Vamos empate Joder, macho 10-10 10-10, ¿sabes? Vamos a pasar más tiempo muertos Que vivos Fíjate Ah, si todavía estás aquí Madre mía Madre mía ¿Cómo se adelanta? A las situaciones ¿Dónde estás, tío? Estran, tú Aunque te escondas Te puedo matar ¡No! ¡No me puedes matar! Mira Si que puedo Pensé que me he escondido ¡Hijo de puta! Me pone un C4 El caso es que te he visto Subir a la rampa Con el brazo por fuera Te estaba saludando, joder Si es que no me queda Yo no puedo tirarte nada, tío O sea Yo te mato las 10 veces a misiles Eso tiene más mérito, ¿eh? Sí, sí, sí Ni una mina Ni un C4 A misiles Sí, sí, sí Eso va en serio, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Pues no Yo no he volcado el coche De una forma muy extraña Y estoy boca abajo ahora Ya, espérate Yo te ayudo No Bueno, no te ayudo No te ayudo ¡Ah! ¡Te has quedado clavo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Melón! ¡Ah! A ti te ha pasado antes Yo disparo Si te doy mala suerte O sea, es cabrón ¡Chaval! Me llegas a dar y te paro toda la boca, ¿eh? Sí, sí Sí, sí ¿Cuántas vueltas? A ver Nada ¿Nada? Y aquí viene La épica ¡Uy! ¿Quién ha entrado primero? ¿Quién ha entrado primero? ¡Me cago en tu cara! Escúchame Iba mucho más rápido que tú, ¿eh? Sí, me ha acojonado Me ha acojonado O sea Hemos tenido que estar en plan A milimetrisimedric ¿Qué piscis? Cuando ha salido la cámara Que salía primero Salía tu coche por delante del mío ¿En serio? Sí, sí, sí No, no, pero si es que he entrado yo Lijadísimo O sea, ha tenido que estar ¡Míralo! Madre mía, tío ¿Pero qué dices? Si no es nada eso No, eso no es nada Es ni una lengua afuera ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú dónde has visto? Cars Lo siento, Stratus Se ha acabado Que te folle A ti más